¿Qué es el teórico de demostración cadavérica? Hola, mi nombre es Santiago Lasalle. Bienvenidos a un nuevo teórico de demostración cadavérica, en este caso correspondiente a las regiones del antebrazo, el carco y la mano. En la mesa podemos ver un preparado de miembro superior, con partes blandas, en el que lo único que se hizo fue retirar la piel y secar los planes superficiales y profundos. Al lado tenemos un preparado que es un esqueleto articulado, en el que vemos los huesos de las regiones articulados entre sí, como corresponden en el sujeto. Luego tenemos los huesos por separado, de los que vamos a hablar un poco para entender cómo se disponen. Vemos los huesos del antebrazo y los huesos del carpo. Y por último vamos a ver un preparado específicamente de mano, que le decimos topográfico de mano, en el que vamos a ver bien los elementos vascular nerviosos. Y un preparado, al que denominamos preparado de articulación, en el que vemos de vuelta el esqueleto, como en este, pero quedan los tendones de los músculos que se insertan en la mano. Como ustedes ya saben, en anatomía usamos términos de referencia específicos para describir dónde se ubican las diferentes estructuras y cómo se relacionan entre sí. Vamos a seguir usando los términos que usamos hasta ahora como superior e inferior, como lateral y medial, para el caso de este preparado, y como anterior y posterior. Pero, vamos a agregar algunos términos que son específicos de miembros, y en este caso también específicos del miembro superior. Por ejemplo, en los miembros, en algunas otras partes del cuerpo también, pero en los miembros para el caso de lo que viene ahora, hablamos de distal y proximal, que a veces es más conveniente que decir superior y inferior, porque se mantiene más allá de la posición en la que uno tenga el miembro. Entonces, vamos a hablar de proximal, según esté próximo al origen del miembro, o distal, según esté más distante a dicho origen. Entonces, cuando hablemos de, por ejemplo, un músculo, vamos a hablar de sus inserciones proximales e inserciones distales, en vez de decir inserción superior e inserción inferior, aunque en algunos casos también podría usarse. Cuando hablemos de vasos, vamos a decir la posición más proximal, la posición más distal, etc. Otros términos que usamos, a veces, en algunos casos, en vez de decir lateral y medial, usamos los términos de radial y cubital, dependiendo de qué lado se encuentra una estructura cercana a cuál de los dos huesos que corresponden al esqueleto del antebrazo. En el caso de la mano, vamos a hablar de palmar, cuando hablemos de estructuras que se encuentren hacia anterior, y de dorsal, cuando hablemos de estructuras que se encuentren hacia posterior. ¿Sí? Ya sea que se encuentren en el dorso de la mano o en la palma de la mano. Y por último, una aclaración que me parece importante, que es para denominar ciertos músculos, que vamos a ver más adelante en el teórico, que es que se tiene en cuenta el eje de la mano, que pasa por el hueso grande, por el tercer metacarpiano y por el dedo medio, y que esto va a determinar que los músculos se denominen adductores o abductores. Cuando nosotros definimos, desde las primeras clases, abducción y abducción, lo decimos como movimientos que alejan, en el caso de la abducción, y acercan, en el caso de la abducción, una parte del cuerpo del plano sagital. Con esta concepción, los dedos alejándose de la línea media tendrían que ser una abducción, y acercándose a la línea media del cuerpo, una abducción. Así era durante mucho tiempo, pero en la terminología anatómica internacional actual, no es más así y tomamos en cuenta el eje medio del dedo. Entonces, los músculos que hagan que los dedos se alejen del dedo medio van a ser abductores, y los que se acerquen van a ser abductores. Para delimitar específicamente las regiones que vamos a ver en este teórico, tenemos este preparado de miembro superior del lado derecho, en el que vemos distalmente la mano, aproximadamente la región del codo. Lateralmente vemos el dedo pulgar, y medialmente vemos el dedo meñique, y lo estamos viendo desde la cara palmar de la mano, y esta sería la región anterior del codo. Y vamos a marcar a grandes rasgos los límites entre las regiones que vamos a describir. La región del codo, que corresponde a un teórico que ya vieron, está separada de la región del antebrazo, por una línea que pasa dos traveses de dedos por debajo de la interlínea articular del codo, es decir, más o menos a esta altura. Se extiende entonces hacia distal el antebrazo, hasta llegar a un plano que lo divide la región carpiana, y que pasa inmediatamente superior a la cabeza del cúbito. Luego la región carpiana se extiende hasta un plano, que pasa por los huesos pisiforme y tubérculo del escafoides. Y luego se extiende la región de la mano, hasta los extremos distales de los dedos. Vamos a empezar describiendo el esqueleto del antebrazo, luego vamos a describir del carpo y de la mano, para recién después hablar de los grupos musculares y de los elementos vasculonerviosos. Entonces, el esqueleto del antebrazo está compuesto por dos huesos, el cúbito y el radio. En este caso es un par del antebrazo del lado derecho. Acá tenemos un preparado para ir comparándolo del lado izquierdo. Es decir, imagínense que acá está la línea media, tenemos el antebrazo derecho y el antebrazo izquierdo. Como dijimos, está compuesto por dos huesos, que están articulados entre sí, y vamos a describir uno por uno la posición anatómica y los reparos más importantes que necesitamos saber para este teoría. Empezamos por el cúbito, que es el más medial de los dos huesos. Como todo hueso largo, describimos en este hueso un cuerpo o diáfisis y dos extremos o epífisis. Como dijimos, podemos decir que las epífisis son superior e inferior, o proximal y distal. Entonces, ya empezamos a ponerlo en posición anatómica y vemos que si hacemos un plano transversal al hueso, lo cortamos en una parte proximal o superior y una parte distal o inferior. Si queremos dar ejemplos de accidentes óseos que se ubiquen en alguno de estos sentidos, podemos marcar hacia superior, en la extremidad proximal, el olecranon, la apófisis coronoides, entre ellos, la escotadura troclear, que se articula con la troclea del húmero, y podemos ver lateralmente, en esta epífisis, la escotadura del radio, o la escotadura radial del cúbito, si queremos decir el nombre propiamente dicho. Ahora, hacia el lado distal, vemos la cabeza del cúbito, que se denomina de esta forma porque es redondeada, y vemos que posterior, inmediatamente, tiene la apófisis estiloides. Ahora, según un plano parasagital, vamos a dividir al hueso en una parte lateral, que se orienta hacia el radio, y una parte medial. Hacia lateral, podemos repetir la escotadura radial, podemos mencionar al borde interóseo, de este hueso, que es el más filoso de todos los bordes de la diáfisis, si vemos todos, vemos que los demás son bastante más romos, más redondeados, mientras que el borde interóseo es este, que es distinguiblemente más cortante y más filoso que los otros, y presta inserción a la membrana interósea, que enseguida la vamos a ver, y medialmente podemos ver que en la cabeza está la apófisis estiloides, que si bien es posterior, se orienta un poco más medial que lateral. Por último, según un plano coronal o frontal, dividimos al hueso en una parte anterior y una parte posterior. Anteriormente vemos el vértice de la apófisis coronoides, y posteriormente al olecranon. Y si queremos dar ejemplos más distales, tenemos la apófisis estiloides orientada más hacia posterior. Esa sería la posición anatómica de este hueso. Entonces pasamos a la del segundo hueso, que es el radio. El radio, que se ubica inmediatamente lateral al cúbito, también es un hueso largo, es decir, también tiene un cuerpo o diáfisis y dos epífisis, la proximal, que corresponde a la cabeza, y la distal. Entonces, si hacemos un plano transversal, lo dividimos en la parte proximal, en la que vemos la cabeza y la tuberosidad. Distalmente, vamos a ver al extremo distal del hueso, que es más prominente que el proximal, y que es de forma cuadrilátera, aunque la base es triangular, enseguida la vamos a describir. Según un plano parasagital, lo dividimos en medial y lateral. Hacia medial se orienta la tuberosidad, que si bien es anterior, también es bastante medial. Y hacia lateral tenemos la apófisis estiloides, en el vértice de este triángulo que dijimos que era la superficie articular inferior. Por último, si trazamos un plano coronal, o frontal, ahora sí, tenemos una parte anterior y una parte posterior. Anteriormente podemos ver la tuberosidad, o, si nos queremos enfocar en la parte distal, vemos que la cara anterior es bastante plana, mientras que la cara posterior está atravesada por distintos surcos que corresponden a las correderas extensoras, es decir, que dan paso a los tendones extensores que van desde el antebrazo hacia la mano, que los vamos a ver más adelante y los vamos a comparar. Entonces, ahora que ya los pusimos en posición anatómica, vamos a describir cómo se articulan entre sí. Estos dos huesos están articulados mediante tres articulaciones. Una proximal, que es la articulación radio-cubital proximal, una distal, que es la articulación radio-cubital distal, y entre ellas la membrana interocea del antebrazo, o membrana interocea antebraquial. Entonces, las dos articulaciones radio-cubital proximal y distal, es decir, esta y esta, son articulaciones móviles de tipo sinovial, es decir, el tipo de tejido interpuesto es líquido sinovial, tiene un cartílago articular revistiendo las superficies articulares, y la membrana sinovial, tapizada por fuera por la cápsula articular y con ligamentos de refuerzo. Eso para la proximal y para la distal. Mientras que la membrana interocea es una articulación de tipo sin fibrosis, porque el tejido interpuesto son fibras de tejido conectivo, ligamentosas. En este caso, una membrana, porque están aplanadas. Entonces, vamos a hablar un poco de las superficies articulares para describir el género, y vamos a ver que coinciden y que están mecánicamente unidas y que son dos articulaciones de tipo trocoide. Como podemos ver, esta escotadura radial del cúbito se articula con esta circunferencia articular que le ofrece el radio, de esta forma. Este sería el movimiento que realizan por sus olas, en conjunto, unida mecánicamente con la distal, y el movimiento se complejiza. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Distalmente, vemos que pasa lo opuesto. La cabeza del cúbito, en esta circunferencia, se articula con esta escotadura en la cara medial de la epífisis distal del radio. Entonces, también es trocoide, pero en este caso, están invertidas la concavidad y la convexidad. En este caso tenemos la concavidad por parte del radio y la convexidad por parte del cúbito. Entonces, en conjunto, estas dos articulaciones permiten este movimiento, que es el movimiento de pronosupinación. No sé si se llega a entender, pero básicamente están mecánicamente unidas. Cuando estudien más biomecánica, van a entender un poco más ese movimiento. La membrana interósea simplemente son fibras que se insertan en los bordes interóseos de estos dos huesos y que se extienden diagonalmente entre uno y el otro. Si quieren profundizar sobre la dirección de las fibras, vayan ustedes, pero escapa a los contenidos de este teórico. Les traigo este ejemplo de esta articulación, de este preparado de articulación, en el que podemos ver bien las fibras de la membrana interósea extendiéndose entre uno y otro huesos del antebrazo. Y si quieren un ejemplo más, ya que tenemos a mano en este esqueleto, se ven algunas de estas fibras todavía entrecruzándose entre ambos huesos del antebrazo. Pasamos entonces a presentar a los huesos del carpo, que son ocho huesos cortos, entendiendo por hueso corto un hueso en el que ninguna de sus tres dimensiones predomina por sobre las demás. Y los vamos a ir enumerando fila por fila. En la fila proximal tenemos de lateral a medial al hueso escafoides, al hueso semilunar, al hueso piramidal y al hueso pisiforme. Mientras que en la segunda fila, es decir, en la fila distal, vamos de vuelta de lateral a medial y vemos al hueso trapecio, al hueso trapezoide, al hueso grande y al hueso ganchoso. Aprovechamos este preparado para repetir algo que habíamos dicho sobre el eje de la mano y que es un eje que pasa por el hueso grande, el tercer metacarpiano y las falanges del dedo medio. Lo que vamos a hacer ahora es presentar cada uno de los huesos del carpo. Vamos a hablar un poquito de su posición anatómica y de cómo reconocerlos. Y luego, para terminar esta parte, vamos a hablar de las articulaciones entre ellos y las articulaciones que tienen con los huesos del metacarpo y con los huesos del antebrazo. Pasemos entonces a describir los huesos del carpo uno por uno. No vamos a ir a muchos detalles. Si ustedes quieren profundizar, pueden ir al libro. Pero vamos a hablar de cada uno más o menos para que puedan reconocerlos y para que entiendan a grandes rasgos cómo ponerlos en posición anatómica. Vamos a ir empezando por la fila proximal de la tela a la medial. Entonces, empezamos con el hueso escafoides. Es este que tenemos acá. Como pueden ver, tiene una forma de un barco pequeño, por eso se llama escafoides, por forma de barco. la posición anatómica es esta. Hacia superior, es decir, hacia acá, tenemos esta convexidad que se articula con el radio. Hacia inferior tenemos esta concavidad que se articula con el hueso grande. Hacia medial tenemos esta pequeña carilla en forma de uña o de semiluna que se articula con el hueso semilunar. Y hacia lateral tenemos el tubérculo del hueso escafoides y vemos esta otra superficie para el hueso trapecio. Vemos que su cara palmar o anterior y su cara dorsal o posterior no son carillas articulares sino que son carillas rugosas que no se articulan con otro hueso. Inmediatamente medial al hueso escafoides tenemos este segundo hueso que es el hueso semilunar que como pueden ver tiene forma de semiluna. Para ubicarlo en posición sabemos que la convexidad del hueso se articula con el radio así como también lo hacen los escafoides y que la concavidad se articula principalmente con el hueso grande aunque tiene una pequeña superficie para el hueso ganchoso. De las dos superficies a los costados para distinguirlas vemos que la más lateral la que se articula con el hueso escafoides es más angosta y a veces tiene estas geodas o orificios en la parte más posterior mientras que la cara más medial es un poco más extensa y no tiene una forma tan marcada de semiluna o de uña. Entonces articulados entre sí estos dos huesos se verían así. Esta carilla semilunar del escafoides que habíamos marcado con la carilla correspondiente del semilunar se articulan entre sí y vemos que por su cara superior quedan estas dos convexidades que participan a formar el cóndilo que va a articular con el radio que ahora vamos a terminar de verlo. Entonces el siguiente hueso de la fila proximal que tenemos si vamos un poco más hacia medial es este que tenemos acá que es el hueso piramidal. Como pueden ver tiene forma de una pirámide en el cual la base se ubica hacia el proximal. Este es un hueso del lado izquierdo a diferencia de los que venimos viendo hasta ahora que son del lado derecho porque no pude conseguir justo uno del lado derecho así que no lo vamos a articular. Solo se los traigo para que vean la forma de pirámide que tiene y para que vean que anteriormente tiene esta carilla circular que se va a articular con el hueso más chiquito del carpo que es el hueso pisiforme que vamos a ver a continuación y que es el cuarto hueso de la fila proximal. Entonces este que tenemos acá es el hueso pisiforme como podemos ver tiene una forma muy similar a los huesos sesamoideos es decir que parece una semilla y lo que vamos a ver es que tiene hacia posterior una carilla articular redondeada que se va a articular con la carilla redondeada del piramidal y esa es su única carilla articular es el único hueso con el que se articula mediante una articulación sinovial para ponerla en posición anatómica ya sabemos que la carilla articular se orienta hacia posterior o sea que esta cara sería la anterior para saber cuál es el extremo superior y cuál es el extremo inferior se llega a ver ahí ahí corto vamos a ver que la carilla articular no está ubicada exactamente en el centro del hueso sino que está ubicada un poco hacia superior el extremo superior coincide con la carilla pero el extremo inferior sobresale inferiormente a la carilla entonces la carilla es posterior y el extremo que sobresale por inferior a la carilla es el extremo inferior entonces nos faltaría ver cuál es la cara lateral y cuál es la cara medial en este caso la cara medial es esta no sé si se va a llegar a ver pero se siente hay un pequeño surco destinado al pasaje de la arteria cubital y eso se ubica en la cara medial que no encontramos en la cara lateral esos cuatro serían entonces los huesos de la primera fila del carpo antes de pasar a hablar de la fila distal del carpo o segunda fila del carpo vamos a ver cómo se articula esta fila con el esqueleto del antebrazo que ya habíamos visto si recordamos tenemos al cúbito y al radio articulados entre sí y vemos que forman en conjunto una concavidad que se denomina cavidad glenoidea de la articulación radiocarpeana ¿por qué radiocarpeana y no radiocúbito carpeana? ¿por qué incluimos solo el radio? lo que pasa es que el cúbito no se articula directamente con los huesos del carpo algo que no habíamos mencionado cuando hablamos de la articulación radiocubital distal es que hay un ligamento actualmente conocido como disco interarticular y previamente conocido como ligamento triangular que es un poco más indicativo de la forma que tiene que se inserta por su base en el borde medial de la superficie articular del radio y por su vértice en la ranura que se ubica en la apófisis estiloides de la cabeza del cúbito entonces se ubicaría en este espacio que tenemos acá y quedaría por su cara superior formando superficie articular para la articulación radiocubital distal y por su cara inferior completando la cavidad glenoidea de la articulación radiocarpeana entonces yendo de lateral a medial la cavidad glenoidea está formada por esta carilla triangular adyacente a la apófisis estiloides en el radio que articula con el hueso escafoides que haría acá una segunda carilla en el radio que es cuadrangular y que articula con el hueso semilunar que haría acá y luego el ligamento triangular sobre el que quedaría articulado el hueso piramidal entonces tenemos la concavidad por parte del antebrazo y vemos que estos tres huesos escafoides semilunar y piramidal formarían una convexidad o cóndilo carpiano dicho esto podemos pasar a describir la segunda fila de los huesos del carpo como parte de la fila distal tenemos entonces de lateral a medial a los huesos trapecio trapezoide grande y ganchoso mencionamos algún reparo anatómico que otro para que puedan reconocer cada uno de estos huesos empezando por el más lateral el hueso trapecio vemos que el accidente más distintivo es esta carilla articular que a diferencia de las demás que venimos marcando no es ni plana ni simplemente convexa o simplemente cóncava sino que vemos que es convexa en un sentido y cóncava en el otro sentido esta característica tan particular hace que esta articulación sinovial sea de género celar o en silla de montar por la forma que tiene como la silla de montar de un caballo esta articulación corresponde a la articulación trapezo-metacarpiana entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano es decir aquel correspondiente al dedo pulgar y es una de las características que hace que el pulgar biomecánicamente se distinga tanto de los otros dedos en segundo lugar tenemos este pequeño hueso que es el hueso trapezoide que una de sus características es que tiene toda una circunferencia articular es decir tanto superior lateral medial e inferior se articula con los diferentes huesos mientras que tiene una carilla dorsal bastante amplia y una carilla palmar bastante pequeña que no son articulares luego tenemos el hueso grande en el que distinguimos una cabeza un cuello y un cuerpo por su cabeza se articula principalmente con el hueso semilunar de esta forma y por sus demás superficies articulares se articula con los huesos del carpo adyacentes y con los tres huesos metacarpianos centrales es el hueso más central del carpo y como ya habíamos mencionado en más de una ocasión pertenece al eje de la mano por último tenemos el hueso ganchoso que se denomina de esta forma por esta apófisis que es el gancho del hueso ganchoso y que para ponerlo en posición anatómica necesitamos orientar el origen del gancho que para empezar ya se ubica hacia anterior lo necesitamos ubicar distal y medialmente entonces si ya tenemos al gancho ubicado hacia anterior sabemos que esta es la cara anterior de toda la cara anterior sabemos que nace desde el extremo más distal es decir más inferior y más medial y deja toda esta carilla lateralmente al gancho concluimos esta primera parte del teórico cerrando el tema de articulaciones de la muñeca y de la mano dijimos que teníamos la articulación radiocarpiana que es de tipo sinovial y de género condilio con el condilo formado por el escafoides el semilunar y el piramidal y la cavidad glenoidea formada por la superficie articular del radio y el disco articular que estaría ubicado en esta parte dijimos que los huesos del carpo están articulados entre sí todos por articulaciones sinoviales los de una fila entre sí en general están articulados por articulaciones planas mientras que la fila proximal con la fila distal entre ellas se articulan por una gran articulación compuesta entre todas estas superficies articulares cuyo género varía mucho según la bibliografía porque es una superficie muy irregular que va siendo un contorno que no es ni recto ni tiene una forma definida básicamente la mayoría de las biografías en lo que se ponen de acuerdo es que hay una parte condilia en la que tenemos una concavidad por parte del semilunario y del piramidal y una convexidad formada por el grande y por el ganchoso medialmente y todos reconocen que lateralmente hay otro segmento de esta articulación pero no se ponen de acuerdo si es también condilia con el cóndilo formada por el escafoides y la cavidad concava formada por el trapezoide y el trapecio en este caso la consideraríamos una articulación condilia doble o si esta articulación es de género plana entonces simplemente tendría un segmento condilio y un segmento plano nos dirigimos un poco más hacia distal y tenemos las articulaciones entre la segunda fila del carpo y los huesos metacarpianos estas articulaciones y las articulaciones entre las bases de los metacarpianos entre sí son también de tipo sinovial y de género planas exceptuando la que habíamos mencionado que es la articulación trapezo metacarpiana entre el trapecio y el primer metacarpiano que es de género celar aún más hacia distal tenemos las articulaciones metacarpo falángicas entre los huesos metacarpianos y las falangias proximales que también generan controversia en cuanto a su clasificación según el género según tipo no según tipo todos estamos de acuerdo que son sinoviales pero según el género hay quienes las consideran esferoideas por la forma esférica de la extremidad distal de los huesos metacarpianos hay quienes las consideran condilias por su movilidad más reducida aunque se puede argumentar que esto es por la gran cantidad de medios de unión de ligamentos que hay entre todos estos huesos y articulaciones impidiendo la movilidad tan libre característica de las esferoideas pero eso quédense con lo que diga el libro de bibliografía recomendada que ustedes hayan elegido y que ustedes lean por último tenemos las articulaciones también sinoviales entre las falanges proximal y media y las falanges media y distal que también son de tipo sinovial y de género en este caso troclear por último antes de pasar al preparado de músculos vasos y nervios en este preparado de articulación vamos a hablar un poco del concepto del túnel carpiano este es un preparado de articulación de mano en el que vemos hacia proximal los huesos del antebrazo y la membrana enterósea hacia distal vemos los dedos teniendo medialmente al dedo mimique y lateralmente al dedo pulgar y nos estamos viendo desde la cara palma siendo esta la cara dorsal entonces esta estructura que vemos acá a la altura de la región carpiana es un ligamento denominado retináculo flexor anteriormente conocido como ligamento anular del carpo en este preparado se seccionó se cortó a esta altura pero se puede ver bien identificar su estructura y vemos que se inserta lateralmente en el tubérculo del hueso escafoides y en el tubérculo del hueso trapecio que estarían profundos a esta altura más o menos y medialmente en los huesos pisiforme y en el gancho del hueso ganchoso y se extiende en un plano frontal a esta altura como vemos acá está seccionado y se permite ver las estructuras que discurren profundas a este ligamento algunas de ellas en realidad en este caso los tendones de los músculos que se dirigen del antebrazo a la mano a través del túnel carpiano el túnel carpiano entonces es el espacio que queda comprendido posteriormente al retináculo flexor medialmente a los tubérculos del escafoides y el trapecio lateralmente al pisiforme y al gancho del ganchoso y anteriormente a las caras palmares de los huesos del carpo que quedan entre los ya mencionados entonces si rebatimos los músculos que pasan por este los tendones de los músculos que pasan por este espacio lo vamos moviendo en orden y tenemos a los cuatro tendones del músculo flexor superficial de los dedos a los análogos pero en este caso del músculo flexor profundo de los dedos al músculo flexor largo del dedo pulgar y vemos a este otro músculo que no lo podemos rebatir igual que los anteriores porque discurre por un conducto especial dentro del túnel carpeano y dividido de los demás por un tabique sagital que podemos ver a esta altura y que es el músculo flexor radial del carpo ahora si entonces vamos a describir en este preparado de miembro superior que ya habíamos visto en el que tenemos distalmente la mano y aproximadamente el codo y que lo estamos viendo desde su cara anterior es decir la cara palmar de la mano que tenemos orientada hacia la cámara en este momento y que vemos lateralmente o radialmente el dedo pulgar y medial o cubitalmente el dedo en el que vamos a pasar entonces a describir los músculos del antebrazo clasificándolos en sus grupos para poder describirlos en un orden coherente y dentro de cada grupo los vamos a ir describiendo por orden en sus planos constitutivos los músculos del antebrazo se dividen en tres grupos un grupo medial un grupo lateral y un grupo posterior y cada uno de esos está constituido por músculos que se disponen más superficial o más profundamente y de acuerdo con ese criterio se clasifican en distintos planos empecemos por el grupo medial del antebrazo que es un grupo que normalmente está compuesto por ocho músculos dispuestos en cuatro planos de superficial a profundo aclaro que normalmente son ocho porque puede haber músculos o fascículos de músculos supranumerarios como variaciones anatómicas que hagan que este número se eleve y les aclaro esto porque este preparado es un ejemplo en el cual hay un fascículo supranumerario y se los voy a mostrar cuando llegue el caso vamos a empezar por el plano superficial que está compuesto por cuatro músculos el más lateral es decir el más cercano al lado del radio es este músculo que vemos acá que es el pronador redondo se denomina pronador redondo para diferenciarlo del pronador cuadrado que vamos a ver más adelante dentro de este mismo grupo que es uno de los más profundos el pronador redondo lo podemos ver insertándose proximalmente en el epicóndilo medial del húmero por esta inserción se determina que este es uno de los músculos epicóndilios mediales esto significa que hay un grupo de músculos que comparten una inserción que son estos que vemos acá en el epicóndilo medial del húmero sin embargo esta no es la única inserción proximal del pronador redondo sino que si giramos un poco el preparado y rebatimos la inserción numeral podemos ver esta segunda inserción que es la inserción cubital o coronoide que se inserta en la apófisis coronoides del cúbito como un reparo anatómico para reconocer esto podemos ver este nervio que es el nervio mediano que cuando pasa del codo al antebrazo pasa entre la cabeza humeral y la cabeza cubital o coronoide del músculo pronador redondo luego estas dos cabezas se juntan en un único cuerpo muscular que se dirige hacia el lateral se enrolla de cierto modo sobre el cúbito y se inserta en su cara lateral en la parte media del antebrazo el segundo músculo yendo de lateral a medial del plano superficial del grupo medial es este que vemos acá este músculo es el flexor radial del carpo proximalmente como es uno de los músculos epicondilios mediales se inserta junto con el pronador redondo y con los otros músculos de este grupo en el epicondilo medial del húmero distalmente vemos que a diferencia del pronador redondo que terminaba en la parte media del antebrazo el flexor radial del carpo se sigue dirigiendo hacia distal y a la altura del carpo penetra en el retináculo flexor perdón penetra posterior al retináculo flexor es decir en el túnel carpiano como podemos ver a esta altura y como habíamos dicho cuando hablamos del túnel carpiano sabemos que pasa por un túnel que le es propio en el extremo bien lateral del túnel carpiano y se inserta en la cara anterior de la base del segundo y del tercer metacarpiano es decir los correspondientes al dedo índice y al dedo medio esto en este preparado no lo podemos ver pero cuando volvamos al preparado de articulación para marcar bien los tendones y las inserciones terminales lo vamos a repasar pero para distinguirlo tenemos que es inmediatamente medial al pronador redondo y vemos que se dirige aproximadamente en la dirección de estos dos dedos para insertarse a esta altura más o menos en la base de sus huesos metacarpianos el tercer músculo yendo de lateral a medial de este plano superficial del grupo medial es este que vemos acá que es mucho más delgado el tendón y mucho más pequeño que el flexor radial del carbo este músculo se llama palmar largo podemos ver que aproximadamente se inserta en el epicondilio medial del húmero por lo tanto también es un epicondilio medial se inserta inmediatamente medial al flexor radial del carbo y vemos que como este también se dirige hacia distal a lo largo del antebrazo pero a diferencia del flexor radial del carbo el palmar largo no se introduce posteriormente al retinocoloflexor es decir no se introduce en el túnel carpiano sino que pasa anteriormente al túnel carpiano y se inserta en este y en la expansión que da se forma la poneurosis palmar que es esta que vemos acá de esta forma podemos reconocer a este músculo que dijimos que era el palmar largo por último nos queda el cuarto músculo del plano superficial del grupo medial es decir el músculo más medial de este plano que es este que vemos acá como podemos ver este músculo que es el músculo flexor cubital cubital del carbo a diferencia del flexor radial del carbo que se determinan así porque uno está del lado radial y uno está del lado cubital el flexor cubital del carbo aproximadamente vemos que tiene una inserción en el epicóndilo medial por lo tanto también se lo considera un músculo epicóndilo medial pero esta no es su única inserción proximal sino que vemos que también se inserta a esta altura a nivel del olecranon para reconocer este arco fibroso que forma la inserción tenemos este reparo anatómico que es el nervio cubital que pasa por el surco epitrócleo olecraniano y se introduce profundo al músculo entre sus dos cabezas de inserción proximal a medida que se dirige hacia distal el músculo se vuelve tendinoso y se inserta a esta altura en el hueso pisiforme es decir vemos que este músculo no penetra en el túnel carpiano sino que termina insertándose en el hueso pisiforme así concluye entonces la descripción de los músculos del plano superficial del grupo medial que dijimos que era emperonador redondo flexor radial del carbo palmar largo y flexor cubital del carbo pasamos entonces al segundo plano de superficial a profundo de este grupo medial si corremos un poco estos músculos corremos hacia lateral el flexor radial del carbo y hacia medial el palmar largo y el flexor cubital del carbo y vemos enseguida este segundo plano formado por este músculo que vemos acá este músculo es el flexor superficial de los dedos este músculo aproximadamente no podemos ver bien las inserciones porque está tapado por los músculos del plano superficial pero por la dirección de las fibras vemos que proviene del epicóndilo medial del húmero por lo que es uno de los epicóndilios mediales sabemos que también tiene una cabeza cubital en la tuberosidad del cúbito y sabemos que tiene una cabeza radial que claramente viene desde el hueso radio entre la cabeza húmero cubital y la cabeza radial se extiende un arco fibroso profundo del cual pasan el nervio mediano y la arteria cubital como habíamos visto el nervio mediano y la arteria cubital primero están separados por este músculo que es la cabeza coronoide o cubital del pronador redondo pero una vez que pasan esta cabeza hacia inferior atraviesan juntos por el arco del flexor superficial de los dedos y quedan profundos a él a medida que discurre hacia distal el cuerpo muscular se divide en cuatro tendones estos cuatro tendones se disponen en dos filas una fila superficial y una fila profunda los de la fila superficial son el tendón correspondiente al dedo medio el más lateral y el tendón correspondiente al dedo anular el más medial los dos fascículos profundos los dos tendones profundos pertenecen el más lateral al dedo índice y el más medial al dedo meñique entonces repasando los superficiales son para el anular para el medio y para el anular y los profundos para el índice y para el meñique este músculo por sí solo comprende el segundo plano de superficial a profundo si lo corremos hacia medial podemos apreciar los músculos del siguiente plano el tercer plano de superficial a profundo que son el flexor profundo de los dedos y el músculo flexor largo del pulgar estos músculos se dirigen distalmente y podemos ver que el flexor profundo de los dedos se divide también en cuatro tendones para cada uno de los cuatro dedos más mediales es decir exceptuando al pulgar al dedo pulgar le corresponde el tendón del músculo flexor largo del pulgar si rebatimos estos músculos el flexor profundo de los dedos hacia medial y el flexor largo del pulgar hacia lateral vemos al último plano compuesto por un solo músculo que es este que vemos acá que es el músculo pronador cuadrado entre el pronador cuadrado y los tendones de los otros músculos que estuvimos marcando hasta ahora hay un espacio de deslizamiento conocido como espacio retrotendinoso o de parona en el que hay grasa que permite que estos tendones se deslicen sobre el plano más profundo es decir sobre el pronador cuadrado que como podemos ver es este más profundo a esto tenemos directamente la membrana interósea que podemos ver a esta altura así concluimos el grupo medial con los cuatro planos que dijimos que de lateral a medial el más superficial era pronador redondo flexor radial del carpo palmar largo y flexor cubital del carpo el siguiente plano flexor superficial de los dedos el siguiente plano flexor profundo y flexor largo del pulgar y el último plano pronador cuadrado aprovecho esta oportunidad particular para mostrarles esta variación anatómica no aparece en casi ninguno de los preparados pero como en esta aparece se los muestro que es este fascículo que es un fascículo super numerario en este caso del flexor profundo de los dedos y vemos que este fascículo se hace superficial y se inserta en el retináculo flexor no se introduce en el túnel carpeano como los otros sino que se inserta en el retináculo flexor como así también vimos que lo hacía este otro que era el palmar largo pero insisto con que esto es una variación anatómica no tienen que conocer las variaciones anatómicas puntuales pero sí estar al tanto de que existen en general variaciones anatómicas y saber que pueden encontrarse con algo que va más allá de lo que describe como normal el libro no es que se están equivocando sino que si saben bien los conocimientos de anatomía normal y ven algo que va más allá de esa explicación lo más probable es que sea una variación anatómica habiendo concluido con el grupo medial pasemos a describir el grupo lateral el grupo lateral está constituido tan solo por cuatro músculos y vamos a pasar a describir cada uno de ellos el primero que vemos es este que es el músculo brachioradial como su nombre lo indica el brachioradial se extiende desde el hueso del brazo que es el húmero podemos ver su inserción proximal acá en el tercio inferior del borde lateral del húmero y podemos ver que hacia distal como su nombre lo indica se extiende hasta el radio específicamente hasta el apófisis estiloides del hueso radio por eso brachioradial entonces no se extiende a los huesos del carpo ni penetra en el túnel carpiano sino que termina en el apófisis estiloides del radio luego tenemos dos músculos profundo es el brachioradial que son el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo el extensor radial largo del carpo proximalmente se inserta también en el tercio inferior del borde lateral del húmero inferiormente a brachioradial entonces tenemos brachioradial extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo se inserta inferiormente al extensor radial largo ya en el epicondilo lateral por ende es un músculo epicondilio lateral lateral a diferencia de los epicondilios mediales que son los que habíamos descrito anteriormente vistalmente vemos a los músculos extensor radial largo y extensor radial corto del carpo que se sitúan profundos a estos dos músculos que pertenecen al grupo posterior los vamos a describir en grupo posterior pero les adelanto que son el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar entonces vemos que el extensor radial largo y el extensor radial corto se sitúan profundos a estos músculos si separamos los músculos seguimos viendo los dos tendones de los extensores radiales largo y corto y si lo seguimos hacia distal vemos que se sitúan en la cara posterior del carpo atraviesan una corredera extensora que les es propia y se insertan en la cara posterior de la base de los metacarpianos segundo y tercero si recuerdan cuando hablamos de el flexor radial del carpo que es este que vemos acá se insertaba en la cara anterior de la base de los metacarpianos segundo y tercero flexor radial del carpo en la cara anterior de la base de metacarpianos segundo y tercero extensores radiales del carpo en la cara posterior de los mismos accidentes óseos por último el cuarto músculo que es más profundo a los que venimos mencionando es este que vemos acá que es el músculo supinador el músculo supinador profundo a los que mencionamos hasta ahora se enrolla alrededor del radio para cuando se contrae desenrollarse y hacer el movimiento de supinación del antebrazo para marcarlo simplemente tenemos que rebatir el braque radial hacia lateral y lo vemos con esta disposición de las fibras como circularmente alrededor del radio si palpan ya se siente el hueso inmediatamente debajo un reparo anatómico nervioso que sirve es este si ven tenemos el nervio radial que desciende desde el brazo se divide en un ramo profundo y un ramo superficial y el ramo profundo perfora al músculo supinador para dirigirse luego hacia la cara posterior del antebrazo el punto en el que lo perfora se denomina arcada de fros ahora si podemos pasar a describir los músculos del grupo posterior damos vuelta el preparado y empezamos describiendo los músculos epicondilios laterales que vamos a ver a los cuales se suma el que ya vimos que era el extensor radial corto del carpo tenemos entonces el más medial de todos que es este pequeño músculo triangular que vemos acá que es el músculo anconio que se dirige al borde lateral del oleocranón el segundo que vemos es este músculo de acá que a medida que se dirige hacia distal vemos que penetra por una corredera extensora que le es propia y no lo llegamos a ver insertándose pero se inserta en la base del quinto metacarpiano y el músculo corresponde al extensor cubital del carpo a diferencia del flexor cubital del carpo que dijimos que se insertaba en el hueso pisiforme del lado anterior este se inserta en la base del quinto metacarpiano el segundo músculo hacia la lateral que tenemos es este de acá que es el músculo extensor del dedo meñique luego tenemos a este que es el músculo extensor de los dedos que lo vemos extendiéndose pasa a través de una corredera el extensor del meñique también pasan ambos a través de correderas que se les son propias y luego se dirige hacia los dedos para insertarse en las falanges mediante distintas lengüetas ahora esos son los músculos del plano superficial hay un segundo plano que es el plano profundo que es este que vemos acá si rebatimos estos músculos hacia mediano estos músculos se insertan proximalmente en la cara posterior del esqueleto osteofibroso del antebrazo es decir en la cara posterior del cúbito del radio y la membrana interósea que se extiende entre ellos y son estos cuatro los dos más laterales ya los habíamos visto son el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar que vimos que rodeaban superficialmente a los tendones de los extensores radiales largo y corto se dirigen a través de la región carpiana a través de la corredera extensora más lateral la primera corredera extensora que es esta que vemos acá y se insertan el abductor largo en la base del primer metacarpiano y el extensor corto del pulgar en la base de la falange proximal del pulgar la segunda corredera extensora está destinada a los extensores radiales largo y corto que como vimos pertenecen al grupo lateral no al grupo posterior en la siguiente corredera extensora tenemos a este músculo que vemos acá que es otro de los músculos del plano profundo que es el músculo extensor largo del pulgar como podemos ver pasa por una corredera que es propia y se dirige hacia el dedo pulgar acá no se llega a ver porque no está disecado pero se inserta en la base de la falange distal entonces vimos al abductor largo y al extensor corto del pulgar al extensor largo del pulgar y por último nos queda este cuarto músculo profundo que es el extensor del índice su tendón como podemos ver es este que está acá se termina insertando junto al tendón del extensor de los dedos que se dirige al índice siendo ya descritos los grupos musculares del antebrazo vamos a hablar de los grandes vasos y nervios que discurren por esta región empezando por el nervio mediano habíamos dicho que tras descender por el surco bicipital medial discurre entre las cabezas numeral y cubital o coronoidea del pronador redondo la cabeza cubital separando al nervio de la arteria cubital al nervio mediano de la arteria cubital y luego tras pasar entre estas dos cabezas pasa profundo al arco del flexor superficial de los dedos y queda profundo a este músculo entonces para buscar al nervio mediano en el antebrazo lo que vamos a hacer es tomar al músculo flexor superficial de los dedos ver su cara profunda y ahí encontramos al nervio aplicado a la cara profunda del flexor superficial de los dedos dirige por el eje medio del antebrazo lo que le da el nombre del nervio mediano y lo que podemos ver es que cuando llega más o menos a acercarse al límite entre el antebrazo y el carpo el nervio mediano se va a ubicar lateralmente a los tendones del músculo flexor superficial de los dedos para luego quedar anteriormente a ellos y anteriormente a estos tendones es que el nervio mediano penetra profundamente al retináculo flexor es decir es contenido del túnel carpiano hasta acá lo vamos a seguir por ahora y luego vamos a ver cómo se comporta a nivel de la mano en cuanto a ramos que da el nervio mediano durante este trayecto ya en el brazo da ramos para el pronador redondo el ramos superior del músculo pronador redondo luego da ramos musculares para los otros músculos de esta región es decir el flexor radial del carpo el palmar largo para el flexor superficial de los dedos da ramos musculares para el flexor largo del pulgar y en cuanto al flexor profundo de los dedos da ramos solo para los dos para los fascículos correspondientes a los dos tendones más laterales es decir al dedo índice y al dedo medio porque los fascículos para los dedos anular y meñique están innervados por el nervio cubital otro ramo importante que da a nivel del codo o ya en el antebrazo es el nervio interoceo anterior para encontrar este nervio vamos a correr los músculos de los planos más superficiales corremos el flexor radial del carpo hacia lateral y los de flexor superficial de los dedos y los otros del plano superficial hacia medial y lo que vemos acá es profundamente vemos el pronador cuadrado y superiormente a él vemos entre el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar vemos la membrana interocea y discurriendo sobre ella vemos al nervio interoceo anterior junto con él vemos a la arteria interoceo anterior que vamos a describir cuando hablemos de la arteria cubital pasando a hablar de los vasos y nervios cubitales la arteria cubital es una de las dos ramas de bifurcación terminal de la arteria brachial a nivel del codo como podemos ver esta arteria se dirige hacia el distal y hacia profundo pasa lateralmente a la cabeza coronoidea del pronador redondo luego penetra así como el nervio mediano por el arco fibroso del flexor superficial de los dedos por ende también como el nervio mediano se encuentra profundo este músculo pero si bien a la altura del codo la arteria es más lateral y el nervio es más medial profundo es el flexor superficial de los dedos o justo a la altura del arco fibroso cruzan pasando el nervio anterior y la arteria posterior y queda la arteria más hacia medial más hacia el lado cubital por eso su nombre también para buscarla vamos a correr el músculo del flexor superficial de los dedos hacia lateral y enseguida encontramos a la arteria cubital entonces pasa de estar profunda el flexor superficial de los dedos a estar dentro de todo superficial es decir profunda pero ya en contacto con la fascia entra el flexor superficial de los dedos y el tendón del flexor cubital del carpo es esta que vemos acá ahora el nervio cubital que es este que vemos acá ahí hemos dicho que a nivel del codo pasaba por el surco epitrócleo o lecraniano es este que vemos acá entonces como queda profundo las dos inserciones del flexor cubital del carpo lo vamos a encontrar profundo a este mismo músculo más o menos en el tercio distal o en el tercio medio del antebrazo se aproxima a la arteria cubital y ya no la abandona a nivel del carpo la arteria y el nervio cubital van a pasar anteriores al retináculo flexor es decir están por fuera del túnel carpeano están superficiales anteriores al túnel carpeano pero pasan profundos a esta estructura fibrosa que vemos acá entonces acá podemos ver la arteria y el nervio cubital pasando por este espacio que se llama canal cubital o canal de bullón los límites de este canal son posteriormente el retináculo flexor anteriormente esta expansión fibrosa que viene de las inserciones del flexor cubital del carpo en el pisiforme y del retináculo de los músculos extensores que llega hasta acá y se extiende sobre los vasos sobre el áptimo y el nervio cubital hasta llegar al retináculo flexor si lo retiramos podemos volver a ver bien la arteria y el nervio así como con el nervio mediano luego vamos a ver que hacen estas estructuras a nivel de la mano una de las ramas que tenemos que tener en cuenta es la arteria cubital para marcar en el preparado es la arteria interocea común que acá no se llega a ver pero se dirige hacia posterior y luego se divide en una rama interocea anterior y una interocea posterior la interocea anterior es la que encontramos discurriendo profunda junto con el nervio interocea anterior y eso está quedando acá ahora sí pasemos a hablar de la arteria y el nervio radial la arteria radial es la segunda rama de infurcación de la arteria brachial ya habíamos visto la cubital ahora vemos la arteria radial la arteria radial in situ queda primero profunda al cuerpo del músculo brachioradial pero luego cuando este se hace tendinoso queda dentro de todo superficial es decir en contacto con la fascia profunda pero sin un músculo que la cubra las relaciones posteriores incluyen al músculo supinador al músculo pronador redondo y luego al flexor largo del pulgar a medida que se dirige hacia distal y cuando queda descubierta se va a encontrar en este espacio topográfico denominado canal del pulso ubicado entre el tendón del braque radial hacia lateral y el tendón del flexor radial del carpo hacia medial entre estos dos tendones podemos encontrar a la arteria radial y dijimos que se llama canal del pulso a nivel del carpo la arteria radial se dirige hacia posterior girando por el borde lateral del carpo pasando profunda a estos dos músculos que habíamos dicho que eran el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar y queda en esta región que vemos acá que es la denominada tabaquera anatómica la tabaquera anatómica se encuentra entre el tendón del extensor corto del pulgar lateralmente y el extensor largo del pulgar medialmente y podemos ver entre ellos a la arteria cubital en el fondo es decir en el piso de la tabaquera anatómica vemos los tendones de los músculos extensores radiales del carpo luego la arteria penetra entre los fascículos del músculo interocio dorsal del primer espacio interocio y se hace profunda y palma vamos a hablar de eso cuando hablemos de la región de la mano el nervio radial como habíamos visto a nivel del codo se dividía en un ramo profundo que perforaba la arcada de fross es decir entre el fascículo superficial y el fascículo profundo del músculo supinador y un ramo superficial el ramo superficial lo podemos seguir cercano a la arteria radial quedando profundo al músculo brachioradial pero el nervio radial cruza al tendón del brachioradial hacia posterior y se divide en sus ramos terminales que vamos a describir cuando hablemos de los nervios de la mano el ramo profundo después de perforar el supinador gira y se vuelve posterior y bien profundo y es el nervio interocio posterior y para encontrarlo tenemos que buscar sus ramos motores innervando a los nervios del grupo posterior ahora vamos a describir los músculos intrínsecos de la mano estos se dividen en diferentes grupos entre los cuales encontramos los músculos de la eminencia tenar asociados al dedo pulgar y de la eminencia hipotenar asociados al dedo milique y encontramos músculos del grupo medio que se corresponden con los músculos interóseos es decir aquellos que se encuentran entre los huesos metacarpianos además vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar de los músculos lumbricales que no mencionamos cuando hablamos de los músculos del antebrazo pero que se ubican dentro de la mano empezando por la eminencia tenar es decir asociada al dedo pulgar tenemos los siguientes músculos regatimos hacia superior la poneurosis palmar para poder verlos bien y vemos que el primero que nos encontramos a simple vista es este que vemos acá que es el músculo abductor corto del pulgar corto para diferenciarlo del que habíamos marcado acá como abductor largo cuando hablamos del grupo posterior entonces este es el abductor corto del pulgar se extiende desde el tubérculo del hueso escafoides y la cara anterior del retinócalo flexor hacia distal por el dedo pulgar hasta llegar al tubérculo lateral de la base de la falange proximal de este dedo entonces este es el abductor corto del dedo pulgar medialmente a este encontramos este segundo músculo que en realidad tiene dos cabezas esta es la cabeza superficial y aquí encontramos la cabeza profunda y que es el músculo flexor corto del dedo pulgar si recuerdan en el antebrazo en el anteúltimo plano de superficial a profundo estaba un músculo que era el flexor largo del pulgar cuyo tendón pasa por el túnel carpeano y aquí lo vemos dirigiéndose hacia el extremo distal del dedo pulgar entonces el flexor largo del pulgar ya en su forma tendinosa se ubica en el dedo pulgar entre las cabezas superficial y profunda del flexor corto así podemos distinguirlo ahora para encontrar al siguiente músculo que es el oponente del pulgar lo que tenemos que hacer es introducir la pinza profunda al abductor corto y girarla de esta forma hacia medial este músculo que nos queda con esta dirección yéndose hacia lateral a medida que se va hacia distal es el oponente del pulgar se inserta en el borde lateral del hueso metacarpiano correspondiente al pulgar por último nos queda el músculo más profundo de este grupo y más medial que es este que vemos aquí que es el músculo adductor del dedo pulgar siempre que hablamos de abductor y adductor en la mano recuerden que no tiene que ver con si se aleja o se acerca a la línea media del cuerpo sino si se aleja o se acerca del eje medio longitudinal de la mano que pasa por el dedo medio entonces el abductor va a ser el que abduce y el adductor va a ser el que aduce en este caso porque se acerca o se aleja del dedo medio el adductor que dijimos que era este tiene una cabeza transversa y una cabeza oblicua que es más inferior perdón más proximal más superior y que es esta que vemos acá inmediatamente medial a la cabeza profunda del flexor corto del pulgar entonces así terminamos de marcar los músculos de la eminencia tenar pasando a la eminencia hipotenar tenemos cuatro músculos de los cuales uno no se ve en este preparado porque es un músculo superficial y se retiro junto con la fascia que es el músculo palmar corto para diferenciarlo del palmar largo que era este que habíamos marcado en antebrazo llegando a la poneurosis palmar y al retináculo flexor el palmar corto se inserta profundamente hacia medial en el borde medial de la poneurosis palmar y distalmente se dirige hacia la piel abrazando la eminencia hipotenar superficialmente estarían las fibras en este sentido luego tenemos al músculo abductor del meñique que es este que vemos aquí que se dirige del hueso del hueso pisiforme a la base de la falange proximal del hueso meñique del dedo meñique lateralmente tenemos a este segundo músculo que es el flexor corto del meñique que se inserta en el gancho del hueso ganchoso y en el arco fibroso pisiganchoso que se extiende entre el pisiforme y el gancho del ganchoso no confundirse este arco fibroso que ahora lo vamos a ver mejor en otro preparado con el ligamento pisiganchoso que es más profundo aunque se extiende entre los mismos accidentes por último de la misma forma que marcamos el oponente del pulver para marcar el oponente del meñique ingresamos la pinza profunda al abductor de este dedo la giramos y encontramos estas fibras que se dirigen hacia el borde medial del dedo del hueso metacarpiano específicamente y así marcamos el músculo oponente que es profundo a estos dos que habíamos marcado anteriormente aprovecho este otro preparado en el cual vemos la cara palmar de una mano del lado derecho vemos el pulgar hacia lateral y el meñique hacia medial y vemos como del borde medial de la poneurosis palmar se dirigen estas fibras transversalmente hacia lateral que corresponden al músculo palmar corto vamos a hablar un poco de los tendones de los músculos flexores de los dedos flexor superficial y flexor profundo a nivel de la mano como podemos ver a esta altura estos tendones ya atravesaron el túnel carpeano y se encuentran dirigiéndose hacia sus dedos correspondientes por la cara palmar de la mano los tendones de los músculos flexor superficial y flexor profundo también se conocen como tendones perforados en el caso de flexor superficial y tendones perforantes en el caso de flexor profundo esto se denomina así por la siguiente característica vamos a marcarlo en el dedo anular que es el que lo tiene más disecado como podemos ver se ubica el tendón del músculo flexor superficial de los dedos superficialmente al músculo del tendón al tendón del músculo flexor profundo de los dedos esto es hasta que el tendón del músculo flexor superficial se divide en dos tendones en dos lengüetas y es perforado hacia superficial por el tendón del músculo flexor profundo entonces las dos lengüetas del flexor superficial se insertan en la falange media mientras que el tendón perforante es decir el correspondiente al músculo flexor profundo de los dedos se extiende un poco más distalmente hasta llegar a la falange distal ahora una característica de los tendones del músculo flexor profundo de los dedos es que en sus bordes se insertan unos músculos pequeños que podemos observar acá por ejemplo que son los músculos lumbricales una característica particular de estos músculos es que en vez de insertarse en hueso se insertan en el tendón del músculo flexor profundo y luego se dirigen a la cara dorsal para insertarse en el tendón de los músculos extensores de los dedos y retiramos hacia anterior estos tendones vamos a ver que hay músculos no sé si se van a llegar a ver a través de la cámara pero están los músculos interóceos que se extienden entre un metacarpiano y el otro y tenemos a los músculos interóceos palmares del lado palmar y a los interóceos dorsales del lado dorsal por último este preparado lo vamos a usar para marcar cómo se comportan las arterias que vimos en el antebrazo y en el carpo a la altura de la mano repasando rápido a la altura del antebrazo tenemos la arteria cubital que la vemos atravesando el canal cubital o de bullón y a la arteria radial que la vemos en el canal del pulso la arteria radial vemos que antes de pasar a la tabaquera anatómica da esta rama que es la rama palmar superficial de la arteria radial entonces vemos que la arteria cubital si relativo es la panorosis palmar vemos que la arteria cubital y la rama palmar superficial de la arteria radial se anastomosan y forman este arco anastomótico de concavidad superior o proximal que es el arco palmar superficial vemos que de su convexidad nacen ramas que son las arterias digitales palmares comunes la primera que se transforma por sí sola en digital palmar medial del dedo meñique y la siguiente es cada una de las digitales palmares comunes al llegar a los dedos se dividen en la digital palmar medial del dedo que tienen hacia el lateral y la digital palmar lateral del dedo que tienen hacia el medial entonces en este caso para marcar un ejemplo la digital palmar común del tercer espacio interóseo se divide en la arteria digital palmar medial del dedo medio y en la digital palmar lateral del dedo anular entonces cada dedo tiene una arteria digital palmar lateral y una arteria digital palmar medial eso en cuanto a arco palmar superficial ahora el arco palmar profundo habíamos visto que la arteria radial tras pasar por la tabaquera anatómica se hacía profundo se hacía profunda pasaba hacia palmar y vamos a ver ahora que pasa entonces con la arteria radial profunda a la palma de la mano la arteria cubital también da una rama profunda a la altura del canal de bullón o un poquito superior o un poquito inferior que penetra acá no se ven haciendo pero ahora en otro preparado la vamos a ver bien penetra en la eminencia hipotenar y profundas a los tendones que pasan por el túnel carpeano es decir profunda a los flexores superficiales y profundos de los dedos se van hasta unos arcos en la arteria radial y van a formar el arco palmar profundo para verlo tendríamos que seccionar o rebatir en este caso todos estos tendones y observar con cuidado bien hacia proximal hasta encontrar esta rama que es la rama profunda de la arteria para que corra ahí ahí se sostiene la rama profunda de la arteria cubital yendo a anastomozarse con la arteria radial así se forma como el arco palmar profundo en este otro preparado que también es una mano del lado derecho en el que estamos viendo la cara palmar teniendo el pulgar hacia lateral y el meñique hacia medial vemos a la arteria cubital vemos que da su rama profunda que acá en este caso está cortada pero sabemos que es la rama profunda porque está penetrando en la eminencia hipotenar por este pequeño espacio que es el hiato pisiganchoso entre las inserciones del músculo lexor corto del meñique y abductor del meñique y en este caso vemos que si relatimos la poneulosis palmar el arco palmar superficial no se está formando por anastomosis sino que es solo la terminación de la arteria cubital esto es una variación bastante común que se puede ver en muchos preparados este preparado igual lo vamos a usar también para ver cómo se comportan los ramos terminales del plexo brachial que habíamos visto en antebrazo a nivel de la mano ya que hablamos de la cubital vamos a hablar del nervio cubital también que como dijimos la acompaña a nivel del antebrazo vemos que también da un ramo profundo que también el ramo profundo ingresa por el hiato pisiganchoso junto con la rama profunda de la arteria cubital y que va a acompañar a esta rama y al arco palmar profundo para inervar a los músculos interóceos a los dos músculos lumbricales más mediales al músculo aductor del pulgar y a la cabeza profunda del flexor corto del pulgar el cubital además va a dar un ramo superficial que va a formar el nervio digital palmar medial del meñique y el nervio digital palmar común del último es decir del cuarto espacio interóceo es este que vemos acá este nervio se va a dividir en dos ramos un digital palmar lateral para el dedo meñique y un digital palmar medial para el dedo anular por otro lado el nervio mediano que podemos ver aquí en el antebrazo pasa por el túnel carpeano y se divide en numerosos ramos terminales el primero de ellos es este pequeño que vemos aquí que es el ramo tenar para inervar para el resto de los músculos de la eminencia tenar luego da este nervio que es el nervio digital palmar lateral del dedo pulgar da el digital palmar común del primero del segundo y del tercer espacio interóceos ya que el cuarto vimos que lo daba el cubital y cada uno de estos se divide en los digitales palmares propios lateral y medial de los dedos entonces el punto en el que se divide el territorio superficial de los dedos del cubital y del mediano es una línea que pasa por la mitad del dedo anular ya que el digital palmar medial está dado por el cubital y el digital palmar lateral está dado por el nervio mediano estos nervios suelen anastomasarse vemos aquí este pequeño ramo comunicante que comunica el cubital con el nervio mediano es decir con los ramos ya terminales del nervio mediano se denomina anastomosis de Berrettini y es bastante común verla en muchos preparados estos nervios digitales palmares propios de los dedos se dirigen hasta la terminación de los dedos e incluso dan ramos que van hacia dorsal para la parte más distal de la cara dorsal de los dedos si giramos la mano para ver su cara dorsal vamos a ver los nervios de la cara dorsal en este caso la línea divisoria no pasa por el dedo anular sino que pasa por el dedo medio de la mitad del dedo medio hacia medial el territorio está dado por el nervio cubital ese es el ramo dorsal del nervio cubital que se hace posterior y da estos tres ramos el más medial es el digital dorsal medial del meñique y luego tenemos los nervios digitales dorsales comunes del cuarto y del tercer espacio interóseos que se dividen en los propios dorsales medial y lateral de los dedos correspondientes algo muy parecido hacia el nervio radial el ramo superficial del nervio radial específicamente que también se divide en tres ramos acá en realidad estamos viendo solo dos este y este el tercero está acá cortado que son el más lateral el digital dorsal lateral del dedo pulgar y luego el digital dorsal común del primer espacio interóseo y el del segundo espacio interóseo que aquí está cortado que luego se dividen en los correspondientes al borde lateral y medial de los dedos por último vamos a usar este preparado de articulación de mano en el que están conservados los tendones terminales de los músculos para repasar sus inserciones y dar por terminado este teórico una aclaración que me parece importante es que al contrario que lo que venimos usando este preparado que igual ya lo habíamos visto es de la mano izquierda entonces estamos viendo la cara palmar pero tenemos aquí lateralmente el pulgar y aquí medialmente el dedo manípe tengan cuidado con eso tenganlo en cuenta para no perderse y no confundirse con el preparado anterior entonces tenemos como habíamos visto el retináculo flexor y vemos que profundo a él en el túnel carpiano pasan todos estos dos tendones que corresponden a los tendones perforantes y perforados de los dedos es decir flexor superficial y flexor profundo y este que bueno se vino con todos ellos que es el tendón del músculo flexor largo del pulgar que pasa dentro de este compartimiento del túnel carpiano más lateral luego tenemos a este tendón que lo vemos pasando por un compartimiento cerrado y propio bien bien lateral en el túnel carpiano y no extendiéndose más allá de la base de los metacarpianos que vimos que era el flexor radial del carpo mientras que el flexor cubital del carpo lo vemos insertándose en el hueso pisiforme si nos vamos un poco hacia lateral o hacia posterior vemos que en este caso no se mantuvo la inserción del músculo brachiorradial pero vemos que serían la apófisis estiloides del radio y vamos a ver a los músculos del grupo posterior y a los extensores radiales del carpo que pertenecen al grupo lateral con respecto a sus correderas extensoras las correderas extensoras son estos espacios que vemos aquí que son surcos en el hueso tapados por el retináculo de los músculos extensores las correderas extensoras son de lateral a medial espacios en forma de túnel por los cuales discurren cada uno de estos tendones y si bien ahora parece que están todos desordenados los podemos ir ordenando y entendiendo como se disponen a nivel de la muñeca y luego como se insertan a nivel de la mano entonces los más laterales que pasan por una corredera en conjunto que les expropia a los dos son estos dos tendones que son el tendón del abductor largo del pulgar perdón abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar pasan más o menos a esta altura por estos surcos que vemos en el radio y vemos que el abductor largo como dijimos se insertaba en la base del primer metacarpiano y el extensor corto del pulgar se inserta en la base de la falange proximal la segunda corredera corresponde a estos dos tendones que si los rebatimos vemos los surcos por el cual discurren que son el extensor radial largo y el extensor radial corto del carpo que como podemos ver se insertan en el segundo y en el tercer metacarpiano respectivamente luego pasa este tendón que es el tendón del músculo extensor largo del pulgar que si siguiéramos disecando acá veríamos que llega hasta la base de la falange distal del pulgar recordemos que entre el extensor largo y el extensor corto queda este espacio que es la tabaquera anatómica por donde pasa la arteria radial y en cuyo fondo dijimos que encontrábamos a los tendones de los extensores radial largo y corto nos dirigimos hacia la siguiente corredera y tenemos ya a los tendones del músculo flexor perdón extensor de los dedos y al extensor del índice que es este que vemos aquí profundo a él y que vemos que se inserta también en el dedo índice rebatimos estos tendones hacia distal y vemos este otro que es el tendón del músculo extensor perdón este otro que es el tendón del músculo extensor del meñique que vemos que llega acompañado del tendón que le envía el extensor de los dedos por último tenemos al tendón del músculo extensor cubital del carpo que se inserta en la base del quinto hueso metacarpiano de los dedos de los dedos Gracias.